El puente peatonal de Esteban de Antuñano es imposible de utilizar, no cuenta con escaleras, pero no es obra de una falla que requiere ser denunciada. Se trata más bien de la primera etapa en el retiro de este tipo de estructuras en la Angelópolis. En el transcurso de la noche, con apoyo de grúas y unidades de vialidad municipal, se procedió al corte y retiro de las escalinatas, con la finalidad de hacer inutilizable el paso elevado. Es el puente de Esteban de Antuñano, de un lado con la 59 Sur y del otro con la 3 Poniente, que es el primero en ser retirado de los cinco que fueron anunciados por parte del municipio. En su lugar, aproximadamente a la misma altura, se pretende instaurar el paso seguro o paso peatonal. Algo importante a mencionar es que los trabajos se están llevando a cabo por las noches para no afectar, en la medida de lo posible, el tránsito vehicular. Las labores continuarán durante las próximas semanas y así es como se puede observar desde distintos ángulos esta estructura, que a partir de este martes ya está en desuso.